Hola chicos y chicas, les dejaré esta página en la descripción del video, aquí pueden conseguir diamantes gratis, van a poder obtener el pase de élite de todas las skins que quieran, van a ser la envidia de todos sus amigos, solamente tienen que descargar estas aplicaciones y seguir todos los pasos y van a ser los más cracks del Free Fire, vamos con el siguiente video. Hey cracks, bienvenidos a un nuevo video, les habla John Night Raw, el champion, bueno chicos aquí hay una novedad importante, esto es algo nuevo que ha salido, son los huevos de conejo, dice úsalos en la isla inicial para regalar diamantes y oro, solamente cuesta 10 diamonds, ahorita voy a revisar de que se trata un poco a ver si lo desciframos cracks, entonces bueno va el perro mecánico, ya se termina, se termina cracks, se termina totalmente así que aprovechen antes de que se acabe, por aquí lo del evento este de verano, a ver, bueno lo del emote del tiburoncín, cracks, vean, bueno los nuevos guardianes aztecas que han salido que están tremendamente chulos, a ver, por acá me invitan, pero bueno vamos rechazando porque estamos haciendo una grabación muy chula, entonces vamos por aquí primero al look royal, a ver que me encuentro por acá, a ver que me gano, Dios que me gano, por favor, por favor, que me gano, a ver, vamos aquí al look royal de oro, vamos aquí en el gratis, a ver, vamos, 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 cracks, a ver, a ver, no, pero que zapatos tan fuleros, bueno vamos por aquí, veamos acá, bueno, en armas, en armas sigue esta la AK-47 globo de agua que la vez pasada me la gané solamente 24 horas, que estuvo tremendamente chungo y vamos por aquí por el royal diamante, chicos, deseenme muchísima suerte, me voy a jugar un look royal de diamante, me voy a gastar ahí 50 diamantes, chicos, a ver, espero, a ver si me sale una de estas skins, chicos, por favor, por favor, por favor, por favor, chicos, por favor, que salga algo bueno, que salga algo bueno, por Dios, por Dios, no, 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 una camisa, no, no puede ser, esto está muy sad, chicos, está muy sad, entonces está muy malo esto, mejor no voy a girar más la suerte por aquí, miremos por aquí, cracks, miremos en la tienda este tema que les había hablado de los huevos de conejo, vean, huevos de conejo, a ver, démosle ahí, vean, chicos, dice huevos de conejo, estás juntando huevos, aquí tengo 10 para ustedes, evento temporal, bueno, no sé, pero, bueno, me voy a comprar aquí 10, a ver, chicos, a ver, esto para qué me sirve, a ver, veamos por aquí, a ver, listo, dice tengo 10, entonces dice, dice 48 de 12 horas, o sea, que duran 48 días, 12 horas, es algo así, entendería yo, cracks, por aquí las armas, esta de tiburón, que está muy chula, esta hace parte de todo lo de tiburones que se viene, así como el emote del tiburón, sí, chicos, también por aquí les voy a mostrar, vean, chicos, por ahí tengo una filtración, una filtración de la mochila de tiburón, se va a llamar mochila señor tiburón, ahí se las muestro, chicos, es la mochila señor tiburón, una filtración que de algo que ya está por venir, chicos, es algo que ya está por venir, es casi 100% seguro que va a llegar, chicos, entonces tienen que estar súper pendientes, a ver, no sé muy bien para qué me sirven, veamos aquí si en la tienda en canjear me sirven para el huesos huevos, a ver, veamos aquí en canjear, 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 si me deja canjear por los huevos, a ver, a ver, cracks, 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 canjear, bueno, chicos, me voy a jugar ahí una partidita, me voy a jugar aquí una clásica solo, a ver, para qué me sirven esos huevos, a ver qué sucede, cracks, porque la verdad no entiendo aún muy bien para qué funcionan, para qué sirven, vean, cracks, esta es la tabla del tiburón, veanla, 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 chicos, es brutal, es brutal esta, es la tabla del tiburón, veanla, si le ven los dientes al tiburón, bueno, voy aquí a buscar 10 pavos para atropellarme, que cayó en el airdrop, cracks, uy, me la bajé, uy, tenía la grosa, tenía la grosa, cracks, tenía la grosa, uy, joder, tenía la grosa, si vieron esa kill, estuvo tremendísima, cracks, estuvo tremenda esa kill, chicos, si quieren que sorteemos todo el pase elite del cazador de dragones, no olviden suscribirse al canal, chicos, recomiéndenselo a todos, necesitamos crecer muchísimo el canal y llevarlo a tope, chicos, vean, se pueden ganar este paquete mata dragones, vean esa skin, está tremendamente chula y también está el paquete de la cazadora de dragones, chicos, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar un tremendo like, chicos, y seguirme en el Instagram, que estará ahí, ahí se los muestro, chicos, bye, bye.